Y bueno, y hablando de cosas sabrosas, ¿ustedes cómo se divierten? Díganos con el hashtag, me divierto cuando le encuentro el signo sudejala a mi mujer. ¡Hola! ¿Y qué tal las inundaciones en el país? Muy durísimas. Es importante estar alertas y mantenernos a salvo ante las inundaciones apocalípticas. Tendremos imágenes impactantes. Oye, impactante lo que dicen los pájaros en el alambre. Y seguro también. Hoy porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Compañeros, ¿qué nos van a contar? ¡Bienvenidos! ¡Es cuando más se sueltan las celebridades a hacer cosas! Bien y buenas, pero bien. Quinto día laboral de la semana, yo. ¡Es el momento, señores! De recordarles que la mejor noticia de todas es que ayer... ¡Viernes! ¡Equipo completo, el fuano salió a todos! Ana María Alvarado, buenos días. Hola, buenos días. Espero que hoy no haya lluvias porque ayer la ciudad fue una locura. Mándenlas, trajineras, por favor. Oye, palabra, yo dije, ¿para qué tengo un carro? Mejor una lancha. Era imposible la circulación ayer. Y la gente hizo horas a su casa. Horas. Yo hice una hora cincuenta, mi amor. Sí, sí, sí estuvo terrible. A mí hasta eso no me fue tan mal, pero escuchando historias de tres, dos horas y media... No vieron un coche que se subió a una reja. En Atlamaya, ¿no? Ajá, unas cosas terribles. No, no, una imagen de... Sí, no, no, de no creerse. Por eso no salgan. Quédense con nosotros. Como decía en la mesa Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Oigan, y empezando, empezando. De verdad, yo no entiendo, o sea, ¿por qué no dejaron entrar a la prensa? Pero ahorita lo vamos a platicar. Aventurera levantó anoche el telón y hubo varios cambios tras la polémica que ha enfrentado Irina Baeva y presumió nuevo vestuario. Vean. Más adelante ya les platicaremos cómo estuvo el vestuario, pero se ve que sí hubo un cambio. Sí, sí, sí. Bueno, le pusieron plumas. El debut de Nicola. Exactamente, pero les tenemos más adelante. Exacto. Por lo pronto yo les platico, de aventurera, perfumeno. Araceli Arámbula fue una de las invitadas de lujo en el homenaje a Don Erick del Castillo. Después de horas de espera, si hay que decirlo, felicidades Omar Argueta porque la captó a la salida y ¿qué creen que dijo? ¡Que ya es suegra! ¡Ay! No me digas. La actriz Araceli Arámbula acudió como invitada especial al festejo por los 90 años del primer actor Erick del Castillo y ahí reveló que uno de sus hijos ya tiene novia. Así lo dio a conocer a la prensa que la esperaba. ¡Claro, claro! Tengo una nuera hermosa. ¡Ya, ya! ¿Cómo te hace sentir eso? ¡Ay, muy feliz! No, no, yo soy la... Yo diría a mi papá que soy la más alcahueta. A mí me encanta. Yo disfruto que mi hijo sea muy feliz y yo que me lo quieran es lo más bonito para mí y que me los quieran, ¿verdad? Hablando de los dos, pero nada más uno tiene novio. Incluso le mandó un cariñoso mensaje a su nuera, a quien tiernamente llama majito. Yo he pasado todos esos procesos de la mano de mis hijos de una manera muy hermosa. Entonces me encanta y conozco muy bien a la novia, a sus papás. Entonces no, es algo... No, cero. Es una niña hermosísima que la quiero mucho, la amo, mi majito bella. Así que los amo a mis niños y yo siempre los voy a apoyar en todo lo que ellos quieran hacer. Y a mí me siento muy orgullosa de... La actriz acompañó a don Eri del Castillo al homenaje que le preparó a su familia en el centro libanés de la Ciudad de México. Ahí habló del gran respeto y cariño que le tiene al primer actor. Es un gran maestro. A mí me enseñó muchísimo. Disfruté mucho trabajar con él en La Doña y con Altagracia. Y eso que éramos según contrarios, pero lo amo tanto. O sea, de verdad, que era un personaje muy bonito el que hacía él. Y gocé y le decía, ay, don Eri, yo quiero grabar más escenas con usted porque es una persona, es un maestro. Y también se reencontró con su gran amiga Maribel Guardia, quien ha sido pieza clave en su salud emocional tras la partida de su mamá, Doña Socorro Yax. Sí, ha sido un tiempo muy especial y fuerte. Entonces, pues, Maribel la amo, la adoro, la admiro. Le digo que es un ejemplo para mí también de fortaleza, de entrega, de disciplina. Una gran mujer, una gran mamá, una gran persona. Ella siempre va a tener a su ángel bello. Pese al dolor que enfrenta, Araceli Arámula ya se prepara para su regreso a los escenarios en el musical Perfume de Gardenia. Digo un año difícil porque ahorita este 24 fue el momento que partió mi madre. Y sí, 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 ha sido mucha, mucha, mucha fortaleza y estar en casa, tomarme de, tomar mucha fuerza de la mano de mi hermano, de mis hijos. Yo creo que apenas me estoy levantando y por eso regreso al escenario porque el escenario me llena, me hace mucho bien, me llena el corazón y yo sé que a mis papás les gustaría verme. Soy Omar Argueta, disfrutan la vida cuando sale el sol. Más adelante, por supuesto, vamos a tener más detalles de este homenaje a don Eric Fiestononon, pero yo me quedé pensando, ¿será más difícil ser suegra de hijo, o sea, teniendo nuera o teniendo yerno? Yo digo que teniendo nueras es un poco más complicado porque es la competencia entre mujeres y siempre hay que ser muy, muy delicada para que no haya problema alguno, pero es bien fácil caerles mal. Creo que ese proyecto. No, es que estoy viviendo ese momento y me llevo muy bien con ellas, pero sí. ¿Qué tiene el del otro día estuvo aquí? Sí, hay que ser bien cuidadosa con todos los comentarios porque es muy fácil caerles mal. Cualquier cosita puede provocar un malestar y entonces tú amas a tus hijos y si ellos están bien, tú vas a estar bien y las nueras también. Eso sí. Fíjate cómo, cambiando de tema, aparte lo de las suegras y los yernos y las nueras y demás, cuando haces las cosas bien y no tienes cola que te pisen y demás, sales, das una entrevista como debe ser. Linda. Gracias a Araceli, la estrella que es Araceli. Pero sí la tuvieron que estar esperando un churro a nuestros compañeros. A que saliera. Sí, pero muy linda. Y luego es más fácil cuando entran, ¿no? Pero fíjate que cuando entran, o sea, puedes hablar sin saber. Por ejemplo, en Aventurera, que es a lo que vamos ahora, a mí me preguntaron, no, pues recomiéndanos Aventurera, ¿no? Cuando entré a la alfombra roja. Pero oiga, pues vengan porque Juan Osorio es un monstruo de la producción y demás. Entonces, utilizan todo eso para atacarme. Vean la doble moral de este cuate, aquí la recomiendo y aquí me ataca. Si el problema es que te quise ayudar a tu obra de teatro y después la utilizaste como que yo recomendaba la cosa esa. Y Aventurera, perdón, perdón, perdón. ¿Quieres agüita? Quiere conquistar al público y se hicieron cambios ante tanta polémica que ha desatado desde el día de su estreno. Esto fue un poquito de lo que Irina Baeva mostró en el escenario. Ahora sí hubo plumas, hubo lentejuelas, pero creo que es exactamente lo mismo. ¡Sí! Gracias. ¡Suscríbete! Todos sabemos que cuando llegas una alfombra roja hay diferentes cámaras y una de ellas era de la obra de ahí. Y dice, oye, ¿puedes recomendar Aventurera? Sí, ¿cómo no? Pero yo no la había visto. La cosa es que no la había visto. Cuando dije, pues vengan al Salón de Los Ángeles a ver Aventurera. De haber sabido, no digo eso, la gente, para que pierda su lana. Pero ya aprendimos. La próxima vez, después de verla, al final les digo, ¿no? Me tardé 40 años en aprenderlo, pero ya lo aprendí. Y justo estas imágenes que estamos viendo son compartidas por el público. Exacto, porque no hubo acceso a la prensa. Irina Baeva evadió, no quiso dar entrevistas. El productor Juan Osorio pues tampoco quería porque se quedó arriba del coche. Habló con la prensa y ahí escuchen porque hizo un acuerdo con Nicola y con Irina para no dejar entrar a los medios. Urge que alguien le maneje bien la prensa. O sea, ellos son los que mandan. Ellos mandan. Ellos deciden. Ellos deciden. ¿Y Nicola cuál es su...? Ah, que porque estaba muy nervioso. Entonces, fíjate, tratan mal a la prensa. Ayer que llovió horrible, la dejaron afuera, arremolinándose para ver si alguien se detenía. Creo que esas cosas no se valen. Eso no hubiera hecho Carmen Salinas. Nunca. No hubiera hecho Chato Sejudo. Jamás. Traten bien a la prensa. Tanta patanería para la obrita que están presentando. Vamos a ver. El productor Juan Osorio dio la cara a los medios de comunicación al finalizar la función donde Nicola Porchela hizo su debut en Aventurera. Sí, estoy muy contento. Un gran ascierto. Pero aparte, ¿cómo fluyó? Haz de cuenta que había ensayado un chorro. A veces está muy... fluye, fluye. Está muy contento Nicola y nosotros más. reveló que no permitió el acceso justo para que Nicola no se pusiera nervioso. Perdón que no no les permitió hoy pero pues era un pacto con Nicola con... había que dejarla o que fluyera la función para que ella él se sintiera seguro y luego la situación de ella pues era también apoyarla. Nicola agradeció el gesto de Juan Osorio y contó cómo se sintió siendo uno de los estelares en Aventurera. No, yo la verdad tú sabes que yo hay temas que yo no toco y prefiero simplemente dedicarme a mi trabajo ensayamos mucho las escenas y creo que bueno nos salió bonita hasta el fin de al cabo. Irina Baeva salió acostada en su camioneta y no quiso dar entrevistas. Mira, la mejor forma de apoyarla es callar. Esas son cosas de ellos dos ellos sabrán su situación uno no se mete. Es lo único que no voy a compararme con Carmelita Salida. Entre los invitados especiales estuvieron Omar Fierro y Rigoberta Menchú premio Nobel de la Paz quien disfrutó de la obra. Me encanta me encanta de verdad fue un honor quien le invitó fue una maravilla Allí está la vangueta Juan Osorio Seguimos apoyando muchísimo y también es una manera de convivir con el talento de los artistas. Con información de Flavio Machuca seguimos en Sale el Sol Aquí alguien miente o Juan Osorio o Nicola porque él dice ensayé mucho y Osorio dice le salió como si hubiera ensayado para lo poco que ensayó pero a ver a ver a ver este creo que las críticas se han hecho con mucho respeto para dar un trato así si él ya había y me refiero a Juan Osorio quedado con Nicola porque efectivamente hay muchas obras de teatro que eso es creo que lo que tuvo que haber hecho desde el principio dan dos tres cuatro funciones antes del estreno a prensa para ya tenerla más planchada estoy de acuerdo pero entonces si él ya había quedado con Nicola que no quería que la prensa lo viera en su debut no lo anuncies no hagas como bombo y platillo del 18 Nicola y el nuevo vestuario entonces para hacerle esa grosería a los medios de comunicación que van y cubren entonces eso no se hace porque efectivamente ayer llovió de una manera terrible los reporteros están haciendo su trabajo Nicola se me hace rarísimo que no yo desde arriba de mi coche no me vaya a mojar y Juan también una instrucción de Juan Osorio por eso no se hace eso no se hace y luego no pidan que entonces uno sea benevolente con lo que están ofreciéndole al público porque ese trato no se lo merece absolutamente nadie de los que estuvieron afuera y le pueden haber hecho como en los conciertos dejas que la prensa entre les pones un lugar graben diez minutos quince y luego los invitamos a salir para que no le afectara en su nerviosismo pero ahí falta mucho mucho para tratar bien a la prensa y no pensar que todos son sus enemigos es que no tienen nadie de prensa y por ejemplo Omar Suárez el diez debuta con perfumes de Gardenia y el veinticuatro es la función a medios de comunicación dos semanas después es que es lo que digo y a ver no estamos diciendo ay déjenlos entrar denles de cenar no un trato respetuoso en donde no los tengas en la calle después de la tromba que está cayendo si Irina no sabe manejar a la prensa alguien ayúdela porque efectivamente puedes dar la cara y decir de eso no voy a hablar de eso no voy a hablar de eso no voy a hablar los porteros son muy importantes en todos los programas porque son en enlace entre los eventos y el programa trátenlos bien respetuoso un trato respetuoso por favor pero bueno les cuento que Wendy Guevara de hecho llegó justamente porque bueno sabemos que Nicolás es su gran amigo lo apoyó en este debut para aventurera y además habló sobre este escándalo que enfrenta su amiga Paola Suárez de las perdidas y de hecho pues han compartido videos donde salen ambas en donde pues hablan de que le gustan a los jovencitos y que han tenido que ver con menores de edad Wendy Guevara fue una de las invitadas especiales a la obra aventurera para apoyar el debut de su amigo Nicola Porchela Nicola lo hizo espectacular como todos como Daniela Albitar como Lina Baeva como todo mundo que estuvo aquí Coco no Nicoco es otra cosa Nicoco es otra cosa es súper talentosa igual que todos los que están aquí por eso están parados en esta obra que se llama aventurera Wendy también tuvo mensajes de aliento para Irina Baeva mira platiqué con ella cuando yo iba subiendo y le dije mi amor échale muchas ganas qué fregón qué padre que te pase esta oportunidad qué bonito y súper linda ella yo nunca había platicado con ella súper linda amable me dijo disfruta Wendy pásale y así súper hermosa todo súper bien de verdad todo mundo la gente sonriendo disfrutando previo a la función la estrella de internet fue cuestionada por la polémica de su amiga Paola Suárez a quien supuestamente le gusta andar con jovencitos yo sé mira yo y Paola nos conocemos desde hace muchísimos años siempre hemos bromeado muchísimo y cuando vas iniciando en las redes sociales quieres hacer polémicas y cosas y chismes con tal de que te hagas famoso o famosa y yo creo que ahora es la repercusión de lo que pasó hace muchos años que hablaba y decía cosas que a lo mejor eran mentira por llamar la atención de que el público te volteara a ver por último habló del actor José Luis Reséndiz quien arremetió contra ella y las perdidas argumentando que no tienen valores para estar en televisión no conozco a la señora o señor no conozco al señor él es un actor entonces ya sabes que cuando una persona tiene éxito y tiene mucho trabajo no tiene mente ni el pensamiento para otras cosas que no sean sus nada que le vaya bien y que le den trabajo que le den trabajo de verdad todos los días sale el sol Flayo Machuca aquí hay dos cosas en el tema de Paola hay que tener mucho cuidado porque están declarando delitos y eso es real porque hablan de tener relaciones con menores de edad mi recomendación sería si eso no es verdad como dice Wendy que los borren claro porque están confesando delitos pero además no es que se vale todo para tener seguidores porque estás hablando de delitos y el acoso a menores de edad y abuso es muy grave aquí no se justifica ay para tener seguidores uno hace lo que sea pues piensen que hacen porque no puede ser que les parezca chistoso o gracioso algo así es que yo creo que las palabras son muy importantes son poderosísimas entonces no puede decir hago lo que sea hago casi lo que sea pero no lo que sea o sea un delito no lo puedes hacer y luego en otro video le dice a Paola ve con la policía cibernética dales 20 mil pesos para que les tumben las cuentas y los dejes sin refrigerador otro delito corrupción o sea una tras otra muy mal piensen bien lo que dicen porque esto no es de juego no es que enviden su éxito es que están haciendo cosas que no deben oiga y déjenme les cuento que vamos a hablar de alguien grande de los grandes de los escenarios del cine de la televisión y aparte de la vida en general don Eric del Castillo honor a quien honor merece don Eric recibió una merecida celebración por 90 años de edad estuvo rodeada por seres queridos su hija Kate le llegó de surprise compartió momentos padrísimos y esta es la crónica nunca he sido presumido porque siempre pienso que la debo ya los pajarillos cantan la luna ya se metió la noche de este jueves el primer actor Eric del Castillo recibió un merecido homenaje por su brillante carrera artística y su 90 aniversario en el centro libanés de la Ciudad de México la gran sorpresa de la noche fue la presencia de su hija Kate quien llegó de Los Ángeles California para celebrarlo la primera vez que puedo estar con mi papá en un homenaje a él que se merece todo a punto del llanto Kate le dedicó unas emotivas palabras a su querido padre me apoyaste sin poner de por medio tu miedo a separarnos a alejarnos tu preocupación porque iba a empezar una nueva vida y una nueva carrera de cero tu miedo a que yo viviera como muchos actores quien diría aquel día que pasaron que pasarían 23 años de ese día en el taxi en el que te decía Dios desde la ventana a través de videos algunos famosos felicitaron a don Eric entre ellos Gloria Estefan Pepe Aguilar Angélica María Ana Gabriel Don Francisco Eugenio Derbez entre otros varios fueron los momentos emotivos de la noche por ejemplo cuando el actor aplode su edad he recibido el cariño y el respeto del público y también de ustedes amigos míos de la prensa siempre me han tratado muy bien cosa que les agradezco muchísimo de repente me cayeron los 90 años si yo no pedí la cuenta yo quiero decir algo quiero por favor aparte de felicitarte a ti quiero que me feliciten a mí por favor porque yo acepté casarme con este señorón después de la ceremonia se organizó una cena a la cual acudieron famosos como Aracel Arámbula Maribel Guardia Jorge Ortiz de Pinedo Eduardo Yañez y varios más la fiesta fue amenizada por la Internacional Sonora Santanera Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol que grande don Eric del Castillo que señorón y que maravilla y fíjate que Vero la verdad Vero del Castillo muy linda me estaba contando que su papá dijo oye papi que quieres hacer para los 90 nada oye papá pero oye son 90 años no gracias y ella lo hizo como una sorpresa de hecho lo engañaron y le dijeron que iban a una premiación para que se pusiera traje porque si no no quería ponerse traje entonces ya lo hicieron que se pusiera el traje don Eric del Castillo y wow su sorpresa estuvo padre increíble y toda la gente que lo quiere lo respeta y que belleza también tanto para Verónica como para Kate tener a sus papás tan sanos además porque el señor es un roble no no y se ve entero 70 y tantos años dedicado a esto y el señor ni un solo escándalo ya don Eric denos uno chiquitito con Kate tenemos déjalo con Kate tenemos para repartir que justamente hablando de ella aunque ya está bien tranquilita Kate pero se conmovió mucho de ver a su papá tan emocionado le agradece que siempre la ha apoyado y ella confirma que vive una gran etapa en su vida porque ya lleva varios años con el muchacho tan preocupado don Eric que estaba de que ella formara una familia tan emotivas palabras que ofreció don Eric del castillo en su homenaje en vida por sus 90 años sus hijas Kate y Verónica del castillo se mostraron sorprendidas pues nunca habían visto llorar a su papá de esa manera nunca mi papá nos había comentado eso hemos sabido de muchas cosas de su vida pero no sabía eso y creo que nunca lo había llorado visto llorar de esa manera y me da mucho gusto que lo haga porque eso se hace en los momentos esa es la vida y ese es mi papá es un niño chiquito todavía que también tuvo mamá y que tuvo una infancia comestó que pese a la distancia don Eric nunca la ha dejado sola nunca nunca me ha dejado sola mi papá y él me apoyó siempre a pesar de como lo dije en lo que dije a pesar de que sabía que me iba a ir y no sabíamos por cuánto tiempo o si iba a volver o si me iba a ir bien o mal y ese dolor de padre él nunca me lo nunca lo impuso ¿sabes? y siempre me apoyó y tuvo fe en mí en que lo en que iba a salir adelante así es que le agradezco todos los días en otros temas la actriz nos contó cuál es el secreto de belleza que la hace lucir también el amor pues sí el amor y pues no sé pues me cuido me como bien descanso bien cuando puedo mucho ejercicio no mucho lo normal y pues nada estoy contenta pues estoy contenta pero ha pensado en contraer nupcias con su novia el director de fotografía Edgar Baena no, ya sería ridículo mi edad casarme no, déjate a mi edad ya tantas bodas no, ya al final don Eric del Castillo nos confesó que próximamente se va a someter a una cirugía en la espalda bien, bien en general tengo un problemita en la espalda pero terminando la telenovela me voy a operar y se arregle el asunto por lo demás pues no veo muy bien pero pues veo todo nunca me voy a quedar ciego este bien, bien pues ahí la llevo no me gusta decir me voy a retirar porque luego ¿qué hago? si no trabajo estoy acostumbrado tanto a los llamados se aburren que hoy pensé que era un llamado soy Omar Argueta disfruta la vida cuando sale el sol vamos a dar un aplauso a don Eric ¡Bravo! una familia de guacos pero se veía guapísima que doña que todos y fue una gran noche la verdad una gran noche muchas felicidades oigan más adelante Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel abrazadas dejan atrás los pleitos y hacen un anuncio muy importante sobre doña Silvia Pina sí, sí sorprendió porque Felice como si no hubiera pasado nada exacto oigan y además esto está de no creerse Gabriel Soto reaparece después del truene con Irina Baeva le manda como que de esas indirectas directitas y además ¿qué creen? al que están relacionando con Irina ya salió vio la cara y tiene que escuchar todo lo que dijo y les cuento que Libia Brito tenía que dar la cara en una audiencia en Reclusorio Sur pero ¿saben lo que pasó? porque no pasó nada ahorita les contamos ¿otra vez le dio COVID? uy ya tiene para estar diciendo ahorita te cuento qué pasó pausa no tardamos nada regresamos vamos de este lado en viernes los espectáculos antes que nadie se diga en viernes fíjense que en espectáculos Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel reaparecieron juntas y sí llamó la atención más unidas que nunca para hacer un importante anuncio porque se ha creado la Fundación Silvia Pinal con la que van a buscar continuar con el legado altruista de la primera actriz en compañía de Iván Cochegruz las hermanas Pinal enmarcaron este comunicado tenemos estas imágenes en exclusiva hay unas que ya fueron publicadas estas me las mandaron en exclusiva y dice así hoy nace la Fundación Silvia Pinal qué orgullo queridos amigos con gran alegría y orgullo queremos compartirles que el día de hoy mi hermana Alejandra Guzmán y una servidora firmamos los documentos ante notario para la protocol protocol ay bueno para hacer protocol protocolación ay bueno perdón no supe de la creación de la Fundación Silvia Pinal hace toda la información sobre la Fundación y sus actividades se las haremos saber más adelante es lo mismo entiendo que es lo mismo que era la Fundación Rafael Banquels pero ahora cambia a Silvia Pinal porque durante muchos años entregaban premios y demás a nombre de la Fundación Rafael Banquels pero lo hacía doña Silvia Pinal y cuidaban mucho de los actores ya adultos mayores yo pensé no sabía que era lo mismo de la Rafael Banquels yo creo pero si me imaginé que tal vez tiene que ver con darle calidad de vida a muchos actores que ya se encuentran en la tercera edad porque doña Silvia Pinal siempre se ha preocupado por ellos entonces yo creo es una bella Silvia Pinal y me encanta ver estas imágenes sí ya juntas con abrazo mira qué mejor momento para unirse aunque haya habido diferencias en el pasado y Cochegruz míralo felicidades Silvia Paz y Alejandro algunos le llaman la humedad porque se supo meter se supo meter pero la verdad es que si está ayudando con esto es de aplaudirse muy cercano a doña Silvia así es oiga les cuento yo de Gabriel Soto que reapareció en redes sociales compartió algunos mensajes que ustedes nos dirán luego no usen las redes para hacer esto porque lo único que hacen es alimentar nuestro amor y confusión exactamente porque se los voy a leer dice aceptación un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar toda la vida entendí que el amor dura lo que tiene que durar a veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido a veces es como una estrella fugaz a veces tarda en llegar y a veces también tarda en irse ya no me preocupa que las personas me fallen porque comprendí que esa es la manera en la que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti entonces ¿y cuándo lo publicó? allí y entonces ¿quién le falló? ¿por qué le falló? Irina a Gabriel es lo que hay que ver fíjate pero se rumoraba que ella andaba con un empresario farmacéutico con Víctor González Hernández pero este empresario dejó bien clarito que él tiene una novia desde hace cinco años y que pues nada que ver con ello ya saqué el comunicado y como dije tengo una relación con mi novia ya saqué el comunicado tengo una relación con mi pareja desde hace cinco años más de cinco años y ya ¿de dónde crees que se haya suscitado esto? ¿por qué involucrarte a ti justamente? no tengo idea nos acompañó a un evento imagino que de ahí viene la relación ¿alguna vez has salido personalmente con ella? tal vez a un café a comer nunca la había conocido antes nunca la había visto en mi vida esa fue la primera y última vez ya dije lo que tenía que decir gracias perdón por favor discúlpenos es que está empezando el evento les agradecemos se dice que hay unas fotografías de usted con Irina ¿qué nos puede decir? con permiso les agradecemos me encantaría verlas porque no existen y si existen es el evento y estamos muy lejos decía yo se le cayó la venta fíjate se acaba el romance las críticas la relacionan con ellos que estaban trabajando y con esto dijo fue la primera y la última o sea le quitan ese ingreso también la obra de teatro la obra de teatro o sea sí han sido tropezones muchos tropezones además para él que pues nunca no está acostumbrado ni al tipo de preguntas ni a este chacaleo pero como le reconocimos o sea creo que sí era importante que saliera de inmediato porque el rumor estaba corriendo muchísimo y contestó bien bien bastante bien es lo que yo mira incluso Wendy hace un momento vimos las preguntas que le estaban haciendo bastante duras contestando todo entonces sí se puede el tema es aprender a manejarlo sí Wendy es muy buena para eso Wendy para contestar lo que ella quiere pero Irina saliendo acostada cuando estás en una obra de teatro sí a que le teme y porque no ha dicho nada sobre Gabriel porque ella no ha compartido nada pero es que fueron instrucciones de Nicola y de Irina que son los dueños yo creo de la obra los jefes los que le mandan a Osorio que tiene que hacer pero con todo y todo Nicola por lo menos ahí desde su coche contestó algunas cosas sí oye ¿qué pasó con Livia Brito? ah una vez más Livia Brito ay yo no hace frente al tema legal con el paparazzo Ernesto Cepeda hubo audiencia porque se argumenta falsedad de declaraciones pero de última hora fue pospuesta qué raro fue pospuesta la audiencia de formulación de imputación hacia Livia Brito y su expareja Mariano Martínez por presunta falsedad de declaraciones en el proceso que interpuso el paparazzi Ernesto Cepeda en contra de la pareja desde 2020 pero el paparazzi y su equipo de abogados no fueron notificados de la plazo Ángela Frías abogada de Ernesto Cepeda explicó por qué se pospuso la audiencia para el 6 de agosto la verdad es que estamos un poco sorprendidos porque no esperábamos que se difiriera sin motivo alguno el tribunal ahorita que ingresamos me hicieron entrega de esta notificación y pues si nos sorprende un poco porque pues no explican el por qué e incluso no solamente nos cambiaron de fecha sino también de persona juzgadora el juez es diferente la abogada responde en qué podría beneficiar a su cliente el que proceda una denuncia por presunta falsedad de declaraciones aunque el caso penal no haya sido interpuesto por Ernesto Cepeda sino por las autoridades aquí lo que se hizo es presentar una denuncia por el delito de falsedad en declaración ante autoridad aquí el tema es que la fiscal es quien está formulando la imputación pero es derecho de la persona que en este caso es Ernesto la persona denunciante que comparezca precisamente ante el proceso porque pues obviamente tiene interés en el asunto Ernesto quien reside en Cancún sigue buscando justicia pues continúa el proceso legal contra Livia Brito en carácter civil para que ella y su expareja se hagan responsables de una indemnización de un millón doscientos mil pesos Es parte del proceso ¿no? Sí, por supuesto que quisiera que esto se hubiese llevado pero son las circunstancias entonces bueno sigamos a lo que sigue mi equipo sigue en la fiscalía ahí está cuatro años ahí debemos de dignificar nuestro trabajo ¿no? no por estar atrás de cámaras somos menos que ellos que están al frente y con respeto yo creo que todo lo podemos trabajar Soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol Es que ese es el problema que Livia cree que está por encima e incluso de la ley ¿no? aquí lo que se me hace raro es porque hacen cosas ¿no? pueden buenas que parecen malas porque no no se les notificó que iban a cambiar de fecha el abogado sí estaba presente pero Livia no asistió claro y ahí resulta que los abogados de Livia metieron un recurso para este que aplazaran la audiencia pero le debieron haber avisado porque además él viene desde Cancún ¿no? Ernesto entonces es un gasto es que ahí es donde te digo hacen cosas buenas que parecen malas si se puede pedir este aplazamiento está bien nada más avísenle a la contraparte pero mira ahora que gane Ernesto va a ser más de un millón de pesos ojalá sea pronto esto es lo que dice el abogado de Livia Brito la audiencia está cancelada y se llevará otro día que se los informen oficialmente quien se los está informando usted dice que nos tiene que informar porque es el representante legal de Livia ¿me pueden dejar pasar? brevemente abogado brevemente nada más que nos pudiera comentar cómo está la situación puede así por Dios nada más brevemente como un juez emitió un acuerdo y canceló la audiencia de hoy y la reprogramó para el mes de agosto pues son movimientos internos del tribunal eso tendrían que verificarlo con el tribunal nosotros recibimos una notificación se canceló la audiencia de hoy y se reprograma para el mes de agosto no hay ninguna falsedad no hay ninguna falsedad esa es la postura de la defensa no hay falsedad y la postura del señor Ernesto es que si hay falsedad que todo lo que han manejado en medio está transcriversado no es el momento esperen la resolución del tribunal mi posición es que los litigios se hacen allá adentro en la audiencia y no en medios tergiversado señor abogado tergiversado oye pero entonces que bueno que aclare y no que no hay nada tergiversado no no nada eso si lo que entendí es que no pusieron el recurso los abogados sino fue el tribunal quien canceló y pospuso la audiencia pero que raro que Lidia no estaba esto empezó con mentiras y con falsedad de declaraciones de es que las hay de LB y además están ahí los mensajes de yo ni siquiera estaba en Cancún estaba en la Ciudad de México claro que no hoy por hoy hay videos y hoy por hoy hay testigos que justamente son los que están diciendo que el actuar tanto de Lidia como de su pareja en ese momento fueron como lo relata Ernesto claro aparte ella también dijo no me robé nada y sale el video robándose la mochila o sea el que te la llevaras es un robo porque ellos dicen que luego la aventaron por ahí se llama robo reporte en esta cuenta ella ponía reporte en esta cuenta que me está ayúdenme agrediendo no me acuerdo ahí yo tengo yo estaba en ese chat Livia yo estaba en ese chat en donde tú decías ayúdenme a reportar esta cuenta porque me está difamando corte a no te estaban difamando estaba diciendo la verdad de Ernesto ah que la golpeadora entonces una pequeña pausa comercial Maribel Guardia sale no corte comercial vamos a cocinar otra vez sale en defensa de Irina va al corte al rato y le manda un mensajito Arlet Terán Arlet Terán Maribel Arlet vamos a la cocina más adelante también detienen a acosador de famosa cantante se van a sorprender ahora sí yo les digo vamos a la cocina va a estar buena la noticia de al rato va a estar bueno eso que nos estás contando mi querido Gus y bueno nosotros le damos la bienvenida a la cocina del sol la cocina más sabrosa de la televisión mexicana que se note que es viernes muchachos fuerza para el viernes aquí tenemos a mi querida Rafa Katy bienvenidos a la cocina y bueno es viernes es fin de semana unos marisquitos hay que estar cargados bien 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 para el fin de semana y se antoja de todo porque vamos a cerrar con broche de oro hacemos viernes para el fin de semana camarones al mojo de ajo hace rato todos dijeron mmm se les antojó que rico la verdad es unos camaroncitos así al mojo de ajo cuál es la diferencia del mojo de ajo al ajillo hacemos una salsita que justo me ayudas vamos a hacerla yo te voy a ayudar entonces vamos a hacer una salsita cocinas tú o cocino yo no a ver hoy vamos a cambiar de papeles de entrada no nos lo hemos dado el beso el beso muchachos es que hoy hice una petición y me la va a cumplir quiero cocinar ah pues cambiémonos entonces de posiciones venga vuelta 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 eso bueno entonces me ayudas con el mojo claro el mojo aquí vamos a empezar a hacer algo es tu receta tú hoy mandas tú hoy mandas vámonos bueno aquí tenemos aquí tenemos cinco este dientes de ajo cinco dientes de ajo que los vamos a echar todos vamos a echar un chorrito de agua nada más igual una cucharadita que eso es bien importante para que pueda quedar bien luego por aquí echamos cebollita vamos a echarnos nada más dos pedazos de mantequilla oye la mantequilla tendría que estar acremada para ayudarle al electrodoméstico así es para que no se quede pegado y voy a echarle unas gotitas de limón de este lado también para hacerlo vamos a echarle un limoncito y mientras me puedes ayudar con el aceite del sartén mi queridísima yo sigo instrucciones ah eso pero si algo me atoro me cuentas si algo me atoro a ver en un sartén ahorita te contestamos mi Katy linda en un sartén bien extendido voy a agregar le podemos poner un poquito más de agüita exacto voy a agregar este aceite que acuérdense que siempre hay que moverlo para que todas las especias se incorporen cuando nosotros vamos a ocuparlo entonces yo ya te estoy esperando y te estoy recibiendo ya estoy viendo para allá estamos haciendo nada más aquí esta mezcla que tenemos por aquí yo siempre traigo aquí mi trapito que me gusta mucho o el caballo o el caballo como decimos ya tenemos por acá ahora si cambiemos de lugar ya estamos listos con el sartén echamos aquí ahora si les pasa eso ojo la mantequilla está fría tendría que estar un poquito más acremada pero en contacto con el calor se va a derretir entonces ahí estamos ahí hacemos listo vamos a ponerle más caliente y vamos aquí miren una vez como se empieza a hacer esto miren y tiene el sabor del ajo tiene un poquito de cebolla sal y pimienta yo nada más estoy dándole continuidad no tú ayúdame por lo que se me falte decir le echamos sal le podemos echar pimienta de este lado vamos preparando a ver ahora el fin de semana esta podría ser como en un tazón con palillitos pinchados ¿cómo sugieren mandarlo? como botana viendo la tele compartiendo ¿cómo Katy? para ver el partido yo soy muy pifas muy bien otra cosa importante del camarón acuérdense siempre que hay que quitarle la venita que tienen acá arriba que es la del intestino hay que limpiarlo es muy importante ahora otra cosa vamos a poner los camarones aquí y mientras hacemos eso vamos a hacer una dinámica a ver me gusta me gusta y más porque es viernes es viernes y nos vamos a poner bien bailadores bien guapos a ver mi querido Artur música maestra de viernes venganse para acá siempre bailamos vamos a darle ahí están dale pero dale música aquí es viernes ¿cómo se baila eso? y mientras se va a hacer el camarón no se nos vaya a quemar el camarón importante el camarón cuando se empieza a poner rosita es cuando lo tenemos que sacar esto sale muy rápido miren empieza a agarrar colorcito vean los colores que está tomando que por cierto en todo el mundo dicen que el camarón no se debe de comer en los meses que son con R ¿qué tan cierto es esto? bueno no se debe de consumir porque hay veda entonces hay que respetar esa parte pero como decías camarón que se duerme se lo lleva a la corriente el camarón es afrodisiaco bueno vamos a ver se lo podemos dar hoy a quién se lo daremos y que nos lo compruebe el lunes ¿qué cosa? es el camarón el camarón no me gusta bienvenida muchas gracias Ingrid pues aquí les tengo más noticias nuevas del día de hoy la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum anunció a tres nuevos integrantes de su gabinete les voy a contar quiénes fueron la primera Claudia Curiel de Icaza que se va a encargar de la Secretaría de Cultura tenemos por otro lado a Josefina Rodríguez Zamora que va a ser la nueva Secretaría de Turismo y Marat Baruch Bolaños López que va a continuar en la Secretaría del Trabajo y recordemos que algunos nombramientos que ya había hecho anteriormente pues fue Marcelo Ebrard que se va a quedar en la Secretaría de Economía Ernestina Godoy que va a ser la consejera jurídica también tenemos a Rosa Isla Rodríguez que va a ser la Secretaría de Gobernación y Mario Delgado que va a ser el Secretario de Educación Pública así es ¿cómo ven? pues ya los nuevos nombramientos ¿falta todavía? sí, todavía hay que recordar que todavía faltan los de la Secretaría de la Defensa y de Marina pero la mandataria dijo que hasta el próximo mes de septiembre es cuando va a anunciar estos nuevos nombramientos entonces hay que mantenernos al tanto y esperar a ver yo lo que he leído de los especialistas es que están muy contentos con estas elecciones y con este gabinete exacto sí, como que las personas que son especializadas en cada una de las áreas dicen que está eligiendo muy bien a las personas que la van a acompañar así es que eso es una buena noticia para todos justamente y aparte también estaban diciendo que algunos nuevos integrantes pues son muy jóvenes entonces hay que darles la oportunidad y ver cómo se desempeñan en este nuevo puesto y muchas mujeres eso es lo más importante que ya se están incluyendo más bueno como el gobierno que siempre ha buscado equidad de sexo en todos los puestos así es y bueno por otro lado el jefe de gobierno Martí Batres promovió una nueva ley ambiental para la Ciudad de México les cuento que esto busca proteger la salud y el medio ambiente para el desarrollo y el bienestar de todos nosotros es que sí definitivamente ya está comprobadísimo que nosotros tendemos a encerrarnos después de la pandemia pero que tenemos que salir para precisamente nosotros poder activar nuestro cerebro podernos desarrollar de una manera sana para poder hacer buenas conexiones neuronales que nos pueden hacer tener buenas habilidades sociales ¿no? y poder estar tranquilos en la sociedad ¿qué va a incluir esta nueva ley? pues mira esta nueva ley también incluye una cláusula que prohíbe la privatización del servicio de agua potable otra categoría que tiene por nombre cinturones verdes y va a determinar que las áreas verdes van a aumentar o conservar su extensión actual entonces bueno vamos a mantenernos al tanto porque esta ley nos va a garantizar el derecho de todos nosotros a que estemos en un ambiente sano a que la naturaleza bueno los derechos de la naturaleza sean respetados sean protegidos y que tengamos más parques más pulmones en ciudades tan tan llenas ¿no? como esta que está llena de contaminación es mucho mejor tener parques y a nuestros animalitos también les conviene pues sí a todos para todos es muy bueno y esta mañana hubo todo un caos por lo de Windows ¿no? sí ¿no? aquí en sección tecnológica les cuento que se vivió en todo el mundo una caída informática que fue provocada por una actualización del programa Falcon de Crowdstruck que es un proveedor de ciberseguridad y provocó que el sistema operativo que es el más usado de este mundo pues no funcione correctamente ¿cómo ven? no hombre fue horrible o sea en el aeropuerto un caos las computadoras con pantalla azul en lugar de con los datos pero usted no se preocupe porque parece que ya lo están arreglando aquí mismo en nuestra casa también sucedió la gente no podía editar no podía porque yo siempre he creído que el día que nos hagan así del plug y nos saquen así de la luz nos vamos a volver a la época de las cavernas entonces sí de verdad fue un grave problema que hasta más de mil vuelos fueron afectados en los Estados Unidos ¿sabes qué pasa? que llegaban las personas con sus reservaciones y no encontraban sus reservaciones porque no hay sistema joven pero no se preocupe o sea el sistema de los vuelos eso está muy bien o sea más bien es el sistema de las personas que están registradas exactamente de que llegabas al aeropuerto y no encontraban tu nombre en cual vuelo iba o que si estabas en algún otro aeropuerto en las pantallas aparecía azul y no veías si ya se había retrasado si tenías que cambiarte de sala entonces pues hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas y que encuentren una solución ¿y qué se está haciendo? ¿qué recomiendan los expertos? ¿qué se está haciendo? les cuento que tienes que primero que nada buscar CrowdStrike dentro de la computadora de Windows buscar un archivo que tiene por nombre C05 y poder borrarlo para que así puedas iniciar el dispositivo con normalidad el archivo es el 000 o sea 50291 C-50291 tienen que meterse a la carpeta encontrarlo borrarlo y reiniciar el dispositivo para que puedas seguir y hacer tus actividades de forma normal oye increíble muchísimas gracias a los dos un bonito fin de semana igualmente descansen y nos vamos del otro lado del estudio mi querido Mau ¿cómo están? del otro lado porque esto es un estudio pudiente por supuesto que sí oigan familia dicen los expertos que nuestra zona erógena se puede definir según nuestro signo zodiacal ¿será cierto? bueno ¿saben qué? lo vamos a hablar más adelante bueno y muy importante las medidas de seguridad en una inundación son algo de vida o muerte tendremos impactantes imágenes de inundaciones apocalípticas que fuerte Mau pero también fuerte porque presentaremos la quinta y última parte de la línea de vida de nuestro querido Rafa tan querido Rafa no que gran historia la de él pero no todo esto será al regresar aquí en Salen del Sol este viernes como ya se acerca el fin de semana más que debatir vamos a conocer cuáles son las zonas erógenas de nuestro cuerpo según nuestros signos zodiacal y para eso nos acompaña el sexólogo Rubén Carvajal bueno pues vamos a darle nos gusta el tema oye que bonito es tener un amigo sexólogo porque nos puede decir cosas maravillosas pero les parece si los agrupamos a los signos por signos de fuego de agua de aire y de tierra y nos vas diciendo cuáles son las zonas zonas erógenas de cada uno ok bueno vamos a empezar con los signos de fuego los signos de fuego básicamente es Aries, Leo y Sagitario Aries ojo eh Aries ¿hay alguien Aries? Aries por acá yo soy Leo yo soy Leo Leo, Leo, Leo Aries es de forma particular la boca o sea es la cabeza a un Aries le choca que le agarren la cabeza porque tiene una hipersensibilidad en la cabeza pero de manera muy particular es la boca porque tienen fama de besar muy rico los ojos y las aries no es ni Aries Leo tú eres Leo es la espalda o sea un Leo agradece que le hagas un masaje un piojito un piojito y que tu pareja fíjate bien tu pareja te pase la punta de la lengua por toda la columna vertebral te mataría no besas bien caray y Sagitario Sagitario que es el último signo de este bloque de fuego Sagitario ojo son los más los más cachondos del signo del judiaco los Sagitario los Escorpión tienen fama pero los que todos los días quieren hacer el amor es Sagitario y ahí el caballo las piernas los muslos la ingle un Sagitario aquí por eso puro amargado exacto vienen todos bristes Nico ok pero que podemos hacer en las piernas de un Sagitario así como a ti te pasan la punta de la lengua en la columna vertebral a un Sagitario le pasas la punta de la lengua en la ingle obviamente todo esto es para ambos sexos para hombres y para mujeres vamos al siguiente bloque signos de agua piscis cáncer y escorpión yo soy cáncer 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 es cáncer fíjense bien son los pechos sí super sí sí confirma en hombres y en mujeres curiosamente en el caso de los hombres son muy pechones los hombres de cáncer son muy pechones las mujeres no necesariamente pero ojo la zona erógena es tu talón de Aquiles es de donde más padeces para bien o para mal para bien o para mal bueno el talón de Aquiles para mal y tu zona erógena para bien para mal tienen que tener cuidado pues ir al ginecólogo más frecuentemente para revisarse esa área un hielito hace maravillas ¡ay! ¡más! ¡es pegó! 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 me quedé con la imagen continuemos ahora Tauro no 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 porque nos faltan los otros dos signos piscis y escorpión piscis son los pies a un piscis le choca le repatea que le tocan los pies pero en el caso de un piscis que se aguante unos segunditos y ese sentidas ñañaras se va a convertir en un intensísimo placer y se recomienda que le chupes el dedo gordo ¡ay Dios! ¡ay Dios! eso va con miel o con chantilly con chocolate con chocolate déjame decir que en el antiguo Japón las geishas las geishas hacían el amor las geishas hacían el amor desde la planta de los pies entonces pasaron la punta de la lengua y las patitas en salmuera y meterle la lengua entre los dedos de los pies escorpión los genitales por eso tienen fama de ser los más cachondos pero no es que sean los más cachondos necesariamente sino que su zona erógena está en esa parte en el templo sagrado del amor oye dime una cosa para los ascendentes ¿aplica también las mismas zonas erógenas o no? no es para el signo solar pero vamos al siguiente signos de tierra signos de tierra que son Virgo 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 Tauro es la garganta padecemos mucho de la garganta de gripe de tos de anginas y de todo lo que digo de chismes su punto fuerte está en la garganta y entonces bueno aquí hay que jugar al vampiro a que te chupan la sangre los famosos chupetones dale mi amor te doy chance lo que quieras un Tauro un Tauro puede tener un orgasmo nada más con un buen chupetón eso sí ok tú eres orgasmo y lo sabes tú eres tienes como hay que maquillarte hay que maquillarte luego sigue Virgo Virgo la pancita el ombliguito el bajo vientre padecen mucho de la digestión correcto no sé no tengo tantos sí de estreñimiento de todo ese rollo pero a un virgo se recomienda que le viertas vino en su ombliguito y que tu pareja beba de ahí del ombliguito con el vino capricornio puede ser vino puede ser whisky open bar y capricornio va a decir esa es la zona erógena esa es la zona erógena la corva la parte posterior de la rodilla ahí se recomienda y padecen mucho de los veniscos y yo esto he hecho encuestas y si me dicen sí efectivamente la rótula me han operado de la rodilla etcétera entonces en un capricornio está vetadísimo que haga spinning o que haga escaladora porque sus rodillas son débiles hay que pasarle la punta de la lengua en la corva ahora sí que dile a tu pareja hoy en la noche chúpame la corva apuntemos todos y el fin de semana veamos si es verdad o no y el lunes es un debate de qué tan te fue les contamos el lunes qué pasó lo documentamos ¿se acuerdan de los locos Adam? bueno Tisha era Géminis por eso Homero le besaba los brazos entonces hay que chupar hay que chupar desde la axila hasta la punta de los cerros va a bañar al fin y al cabo maestro la idea es chupar la de chupar besar mordisclar quedó clarísimo y bañarse y bañarse y previo bañarse sí bañense Libra 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 las pompas las pompas por lo general hombres y mujeres en el caso de hombres son muy pompudos tienen muy bonita pompa en el caso de Libra no eres libre su talón de aquí son los riñones tienen que tomar mucha agua muchísima agua y acuario los tobillos pues no que Libra no yo soy acuario ok bueno pero está en la mitad está bien ok los tobillos se identifica como acuario en el caso de acuario se recomienda como una mazorca o sea que te chupan así los pies los tobillos va a soltar va a soltar va a soltar los tobillos así ándale así exactamente no se me anton parece que no pero en el caso de una gente de una mujer de acuario no está permitido no se recomienda que use tacones altos porque sus tobillos son muy débiles y los se va a luxar no pues no más esos no son tacones son plataformas hay que equilibrar hay que equilibrar ahora ¿quiénes son los más celosos? sí ¿cuáles? ¿quiénes son los más infieles? los más infieles escorpio sagitario claro ¿quiénes son las mejores mamás del signo del zodíaco? ¡Cáncer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! oye hoy en la noche tenemos hoy función de a un orgasmo del divorcio ya no hay pretexto para pasar la vida este fin de semana ya no hay pretexto gracias tampoco hay pretexto para ver esta línea de vida de mi queridísimo Rafa Cerdán que es muy lindo conocer lo que viviste para entender hoy en día la magnífica persona que eres vamos a verla luego de pasar una dura prueba a nivel profesional durante 2023 Rafa Cerdán se propuso lograr sus sueños pero antes hizo una petición con mucha fe está yo solito y le dije Dios mío dame una señal una señal de que todo va a estar bien y de que me va a estar escuchando y de que todo va a volver como yo te lo estoy pidiendo como yo lo sueño quiero que esa señal sea que sea una mariposa se los juro por mi madre por mi madre santísima que tanto amo con todo el corazón que a los tres minutos vi una mariposa volar subo de dejar a Kevin estábamos viendo una serie se los juro no tenía la serie nada que ver vi un tatuaje de mariposa a la siguiente semana fui a desayunar con un amigo en la mesa de al lado levanta el pie y tenía aquí en el tobillo una mariposa los deseos de Rafa se hicieron realidad y no dejó de esforzarse para conseguir una nueva meta ser parte de sale el sol llega la oportunidad de entrar a sale el sol tengo unos compañeros extremadamente formidables extremadamente cariñosos amorosos personas que yo he admirado por tanto tiempo pero que pasa que te tienes que poner al nivel que están ellos para poder trabajar hacer una sinergia impresionante y un equipo en el que todos nos entendamos todos nos escuchemos todos sepamos hacia donde vamos y que jalemos el barco por la misma dirección sale el sol para mi ahorita es el mejor momento y es quien vino a curar no a ponerme una curita sale el sol me vino a curar completamente a quitarme toda célula mala de lo que yo tuve en años pasados sale el sol me curo y para mi es eso puro amor los cambios en la vida de Rafa no hubieran sido sencillos de afrontar si junto a él no hubiera existido una mujer tierna que lo acompaña con amor cada día su novia Samantha ella ha sido mi complemento mi confidente mi compañera lo ha sido prácticamente todo hemos estado ya casi por cumplir un lustro y como toda en cada relación hay altibajos entonces han sido casi 5 años de relación en las cuales hemos vivido 90% de felicidad y el otro 10% han sido cosas pues en las que hemos tenido que con el tiempo con el amor con el cariño y la confianza y la plática tener que levantar las cosas tal cual y seguimos juntos y sigue triunfando el amor y siguen pasando cosas buenas en la historia de amor de Rafa hay también un integrante clave que es la cereza del pastel ideal para su bella familia de 3 se trata de su compañero Kevin y este niño yo le digo a mi niño mi perrijo porque si está bien normalizar eso él sabe cuando yo estoy triste él sabe cuando estoy enojado él sabe cuando cuando algo me pasa es para mi medicina Kevin o sea somos completamente uno mismo Rafa es un joven ejemplo claro de que los sueños se conquistan día con día a base de esfuerzo dedicación y mucha pasión por lo que hace hay mucho que aprender pero también hay mucho también por lo que trabajar y por lo que cumplir lo único que yo te diría es y para toda la gente que nos está viendo que me sigan dando la oportunidad de entrar a sus casas de permitirse reír conmigo de permitirse pasar un buen rato de no solamente escuchar las cosas malas de la vida sino desconectarse un poco de la realidad e irse a entretener eso es lo único que yo le pediría a la gente no solamente es Rafa la gente te da la oportunidad de que entres a sus casas tú entras al corazón tú tienes la habilidad de tocar el alma de cada persona con la que conectas gracias querida Pau para mí es un placer de verdad poder estar compartiendo con todos ustedes aprenderles cada día aprender a toda la gente que está atrás que hace posible este maravilloso programa y que lo digo con todo el corazón gracias porque de todos me llevo un pedacito tan importante cada día que voy a dormir agradezco y digo Dios mío gracias porque estoy haciendo lo más importante pero no solamente eso tengo una familia hermosa y además estoy viviendo la vida de mis sueños es lo que deseo que tú que me estás viendo también lo logres eres un gran compañero siempre así como lo ven en su ambiente siempre está así tengo cómo ayudar cómo dar cosas bonitas a las personas así es que lo mejor está por venir lo mejor está por venir así será vámonos con nuestras pajaritas estamos de este lado con más información de espectáculos y les cuento de Maribel Guardia como ya vimos a lo largo del programa asistió al gran festejo para don Eric del Castillo ahí salió en defensa de Irina Baeva por las críticas que ha recibido no de aventurera de su truene con Gabriel Soto y además hablo de Arlet Terán porque recordarán que ella tuvo un romance con Joan cuando seguía con Maribel luego de darse a conocer el rompimiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto es Maribel Guardia quien asegura vendrán tiempos mejores para la actriz de origen ruso y en palabras de la costarricense espera que más adelante pueda enamorarse de un buen hombre Sí, yo creo que vendrán tiempos muy buenos para Irina yo le deseo que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece es una gran chava yo sé que ha sido muy señalada pero lo que es cierto es que empezó muy chiquita con él él es mucho mayor que ella y tiene más experiencia que ella Lamento que se diga en redes sociales que este rompimiento es parte del karma que recibirá la actriz por haberse metido en la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán Ay, mira nadie le quita nada a nadie ya ese estigma de ay, que le robó nadie le roba nada ni que fueran perros una decisión de él la responsabilidad que caía en él que es un adulto que le llevaba muchos años él sabía perfectamente lo que estaba haciendo Maribel recordó el momento similar que vivió cuando Joan Sebastián le fue infiel con la red Terán y el ataque mediático que recibió la actriz a quien afortunadamente ya logró perdonar Ahora que murió mi hijo Arlet me habló y yo le contesté creo que fue muy sano para mí hacerlo y me siento muy bien qué pena andar cargando con cosas que ya son del pasado todos cometemos errores en la vida y merecemos segundas oportunidades Guardia lamentó que el ataque siempre sea hacia la mujer pero vivimos en una sociedad súper machista donde siempre las mujeres nos cuelen el título de prostitutas y el hombre qué fregón porque anda con todas y se las agarra a todas La actriz fue invitada especial al merecido homenaje que se le realizó a Don Negri del Castillo Mis vecinos durante muchos años tan amables tan lindos tanto Kate la mamá como Don Eric grandes anfitriones y maravillosos con mi hijo cuando estaba chiquitito así que los quiero muchísimo Soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol Tiene toda la razón porque efectivamente que además aquí lo llegamos a comentar Gabriel es difícil que él reconozca y él salga ante los medios normalmente fueron en su momento Geraldine y fue Irina o si estaban juntos Gabriel e Irina pero pero sí aquí el ataque más severo se lo llevó Irina cuando quien tenía el compromiso era Gabriel Claro y ahora no sabemos o sea qué sucedió realmente porque se dice de Cecilia Galeano se dice del señor Víctor pero bueno parece que lo de Víctor ya ha confirmado no lo de Cecilia también confirmaron que no pero también si truena una relación es de dos es de dos bueno en su momento también se habló de Sara Corrales que Gabriel le había sido infiel a Irina entonces no sabemos realmente qué pasó pero sí efectivamente el ataque es mayor a la mujer eso es un hecho vean Cristiano Dalí Ángela exacto también 11 comentres familia querida te quiero preguntar algo alguna vez en tu vida pensaste ser porrista porrista oye yo fui porrista por un año en segundo de primaria pero me quedé frustrada quiero volver quiero volver como que lo siento algo que no puede faltar algo que no puede faltar a una contienda sobre el campo son las porristas y esta mañana les presentaremos unas de muy alto nivel vamos a verlo acrobacias saltos y coreografías son elementos clave para una asombrosa rutina de porristas y esta mañana conoceremos a Stars Royalty una orgullosa academia de expertos en el aire y sobre el campo primer lugar y campeón de campeones en All Star Cup 2024 subcampeones en The Finals 2024 de Orlando Florida primer y segundo lugar en campeonatos Cheers Top Summer Classic 2023 y 2024 son algunos de los logros que esta academia ha alcanzado gracias a su constancia disciplina y talento su próxima presencia en los juegos Panamericanos nos hace sentir orgullosos de recibirlos en el foro de Sal el Sol ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué maravilla! Acabamos de ver en este momento. ¡Aplausos otra vez para ellos, porque están maravillosas! ¡Guau, guau, guau, guau! Pero todo el foro se volvió lujo. De verdad, chicas, ¡qué hermosas! ¡Felicidades! ¡Ay, el brillismo, me encanta! ¡Bienvenido, Iván! El coach que hace que ellas hagan toda esta maravilla. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias por la invitación y por este espacio. No, al contrario, cuéntanos qué tiempo te llevas entrenando a estas maravillosas niñas que también... ¡Felicidades! ¡Tienen talento, eh! ¡Tienen talento, muchachas! ¡Ustedes muy bien! Entrenan cuatro horas diarias. ¡Ok! De lunes a sábado. ¡Guau! ¡Cuatro horas diarias! Creo que tendré que dejar mi sueño frustrado, ser corrista. ¡Ellas, ellas! Oye, y sé que van pronto a una competencia, ¿no? ¿Unas seleccionadas? Tenemos cuatro seleccionadas para el Team México para representarnos en Ottawa, Canadá, que será en septiembre. ¡En septiembre, en Ottawa, Canadá! ¡Qué locura! Oye, y también tienen un programa para algunas chicas o chicos que quieren entrenar el deporte y, pues, no pueden por cuestiones económicas, ¿no? Sí, es nuestro programa deportivo. Buscamos patrocinios para que, pues, todos los atletas logren realizar sus sueños. ¡Increíble! ¿A partir de qué edad pueden entrar, Iván? De los tres añitos. ¡Perfecto! ¿Qué les parece si hacemos algún pasito que nos enseñen a nosotros? ¡Uno básico y uno rápido! Oye, pero a Rafa que enseñen algo así. Como que así. ¡No, ya me enseñaron uno aquí! ¡Uno chico! ¡Venga! Mientras nos vamos a comerciales casi. Es súper fácil. A ver. Ok. 5, 6, 7, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Abro. Abro. Y mano de coro. Ok. Corona. ¡Maravilla! ¡Guau! ¡Venga, venga! ¡Me encanta! Vamos a seguir practicando nosotros. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por eso! Y nosotros volvemos con mucho más en Sal & Sol. ¡No, no, no! ¡Enséñense, enséñense! ¡Gracias por habernos acompañado! Que tengamos una semana espectacular. Nos vemos el lunes a las nueve y media aquí en... ¡Sal & Sol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!